Padre, en el nombre de Jesús, oramos para tu salvación, para que salvas la alma, el alma de este hombre, para que toque su corazón, su alma, su espíritu, su cuerpo, y para que rompes toda maldición en su vida a través de la sangre de Jesús. Señor Jesús, salva mi vida, perdona mis pecados, todos mis pecados, perdóname Señor, salvame Señor, rompe, toda maldición en mi vida, líbrame Señor, líbrame Señor, líbrame y lléname con tu Espíritu Santo, lléname con el Espíritu Santo Señor, aleluya, 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 aleluya. Gracias Señor, por tu perdón, por tu perdón, gracias, gracias Señor, por tu salvación, gracias, 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 por tu amor Señor, a mí Señor, y liberación de toda maldición, por tu perdón, de toda maldición, gracias, gracias, Señor. Líbrame de mis pecados, aleluya, a través de tu sangre, yo creo en la sangre de Jesús, Jesús ha muerto, Jesús ha muerto, por mis pecados, por mis pecados, y el sustituto, por mi justicia, gracias Señor, Fuego, diga yo recibo el Espíritu Santo, yo recibo perdón en el nombre de Jesús, a través de fe, en su sangre. Gracias, llénale con tu Espíritu Santo, Señor. Cambia su vida, cambia su vida, cambia su vida, cambia su vida. Gracias, llénale. Gracias, llénale con tu Espíritu Santo. Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.